Un momento yo dije que sería bueno la dupla entre lo que es experiencia y juventud, ahí estuviese nuestro compañero hoy presidente de la Cámara del Senado, que es Andrónico Rodríguez, que podría acompañarlo como vicepresidente, ¿no? Sería bueno, tal vez personalmente me atrevo. Sí, efectivamente, podría acompañarlo a nuestro expresidente Omar Alzaimac, el compañero Andrónico como vicepresidente, no lo digo personalmente. ¿Todavía no está listo para ser presidente Andrónico? No, él ha manifestado que está agradecido al pueblo, incluso al mismo expresidente Omar Alzaimac por la oportunidad que se le ha dado, hoy tiene esa trayectoria y experiencia que está sumando día a día dentro de lo que es el trabajo incluso político y así mismo en la parte orgánica e institucional dentro de lo que es las seis federaciones.